¡Ahora, los vivientes! ¡Con la vuelve con la azul! Hashtag del partido de elegir la figura Aquí está Tabaré, un beso, otra vez gran pase Señoras y señores, Alario Le rol al arco, no, es gol, es gol, es gol, sí, gol ¡Gol! 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 ¡De River! Lo hizo Alario Otra de Tabaré, Biubés Señoras y señores Magnífico el uruguayo Mariano Marcelo Cuando se cumple el tiempo, uno más ¡Bangioni, atención! ¡Bangioni para Alario! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River! Lucas Alario, señores A los 44 minutos del primer tiempo El flaco Que vive un sueño Rasco, pelota para Sabiola Centro bueno Ahí está Alario Pecho y le pega Sigue Alario Ahí está Alario ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Sino River! Le armó todo Alario Sobre la marca de Mazuro Lo gana River en la mitad de la primera parte Arriba el equipo de Gallardo 1 a 0 Cambia va el centro para Piscu Si pasa Pitti Pasó nomás Echica Martínez Aquí está Gonzalo Vale, que es hombre de Huracán ¡Qué bueno! Toco atrás Vale, vale Pegale Piscu Tauro al rebote Alario Gol ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! De River ¡Gol! De River Piscu Para empujar la Lucas a Alario Y ahora Baja River Sabiola para Alario Le pega Lucas Le pega Lucas Ahí está Alario ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué jugador! ¡Qué salario! ¡Gol! ¡Gol! De River Apareció Alario 18 minutos Segundo tiempo River 3 Chicago 1 Muy limpio Sánchez Perfecto Va Carlos va Alario Sigue Alario En cortada Aquí viene Sánchez Va al centro Viene Mora Estaba solo Piscu A colocar ¡Gol! 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 De River Lo hizo Alario Señores 26 minutos De primer tiempo Todas las facilidades El Piti Martínez Espera Lucas Alario En el punto Del penal Atención Se viene el centro El arquero Le quedó Alario Lo tiene ¡Gol! 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 De River Alario Lucas Alario El mete Gol Le pega Biudé Viene por arriba Entró Sánchez Matrón Tío el arquero Un cabezazo ¡Gol! 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 De River Alario 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 De cabeza Y gol Y gol Y gol Y gol De River Alario De cabeza Alario De cabeza Abogado Viene Con abuelo El corazón Que te echaras Que mereces El campeón Que la buena Vamos a estar Que la mala Mucho más Esta banda Nunca Te va a abandonar